Eh, 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 eh. Old t on a mothafuckin' trap, nigga. Los huevos de la esquina rompimos las clandestinas. Salimos todes hierrán, un cocha hasta las vecinas. Se agarró sin el calor, la huecha y el puti chon. Los pegas con el blow y el amor viento al Japón. Ando con una nota que me llevó hasta Japón. Le traje par de torres a mis pana de Hong Kong. Cayeron todos los rochos y se armó el descontrol La jarra está re loca hasta arriba de alcohol Pide que le pase el pistolón Todas mis gatas tienen calor Tú sabes lo que traje para que tú me lo bajes La cintura es tu trabajo, dale, muévelo Hoy quiere vacilar y no va a parar Cuando te veo en la esquina te quiero arrancar Si te gusta el peligro te voy a enseñar Cuando sale ella conmigo se porta mal Si te gusta este juguete yo te voy a dar No igualan mi piqueta yo le sale mal Dicen que me buscan me quieren bajar Y las estrellas nunca bajan y lo saben ya Traigo cumbia picante pa' todos los sicarios Dicen que me he crecido pero sigo en mi barrio Ya no vivo y tampoco como de ese cuento Lo que no existe perra yo me lo invento Ruta con los guachines pisteando ese par de leggings Colgando violos blin blin y tenis a blanquitos los tenis Algo pa' fumar dijo la jevita de chile Después de comerse chile quiso bajarme los levi Levitando es que me siento pobre Sobrindo con chorro con un sazón violento Lo siento siempre los borros Corro de ese contraviento pero no falta el cacorro Que está jodiendo la vida mientras me fumo este borro Traigo cumbia picante pa' todos los sicarios Dicen que me he crecido pero sigo en mi barrio Ya no vivo y tampoco como de ese cuento Lo que no existe perra yo me lo invento Los guachos de la esquina rompimos la clandestina Salimos todos de gira me escucha hasta la vecina Se avecina el Carlos, la guacha y el putichor Los pides con el blon y ellas moviendo ese chapón Cumbia Mándale fierro y cumbia pa' Mini me baby Johnny motherfucking Space Dímelo Mickey Mickey en la fucking house Que es la que hay La tormenta en el beat Yeah Quiero vino en cartón Quiero vino en cartón Moviendo ese chapón La tormenta en el beat 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 La tormenta en el beat